Una edición asombrosa, muchísima gente, estamos en Rodegas y Delicateses, que es un sector que ya de por sí tiene mucha concurrencia, tiene muchas opciones también. Y bueno, estamos con los alfajores artesanales y chocolates Valleviejo. Hacemos alfajores en cinco sabores, en este momento me falta el de Fernet, pero tenemos de aguardiente, capuchino, blanco y negro, chocolates con maní, con nueces, con pasas. Bueno, estamos en este momento, nuestra sala de elaboración está en Valleviejo, en el Bañado. Comercializamos en el portal Chacarero, donde era el anterior mercado Chacarero, donde termina la punta del asfalto los días sábados, de 9 a 18. Y también pueden conseguir nuestros productos en la hostería del Portezuelo, en la despensa, la despensita que está en la Plaza Alfonsín. Bueno, y por ahora en esos sectores, pero bueno, estamos ampliando de a poco. Bueno, Silvana, ¿cómo está siendo recepcionado el producto por la gente, no solo de aquí de la provincia, sino muchos turistas también? Sí, muchísimo. Hay gente de Tucumán, de Córdoba. Nos mandaron a una chica, por ejemplo, una experiencia ayer, que se llevó a Córdoba y le mandó a la mamá que vaya a llevarle más al Portezuelo. Así que el que lo prueba, lo compra, lo consume, porque saben que es rico. Entonces, tiene muy buena recepción. El trabajo en conjunto con el Ministerio, entre lo público y lo privado, también importante, ¿no? Súper importante. Nosotros tenemos mucho apoyo en el sentido de la Municipalidad de Valleviejo, y en este caso a través de lo que es producción, de la Secretaría, que la verdad se reportaron, el espacio está hermoso, y bueno, más que agradecidos por toda la oportunidad que nos están dando, para que nosotros podamos dar a conocer, ¿no? Que no solamente acá, en nuestra provincia, sino que también el resto del país conozca la calidad de los productos que tenemos, que tenemos buenos emprendedores, buenos proyectos, que da para mucho más que a tomar. Silvana, ¿un emprendimiento personal, familiar? Familiar. Somos mi esposo, mi hija, de 19, bueno, la sala es chiquita, pero también ayuda también, y arrancando de a poco, pero con muchas expectativas, ya van a ser casi tres años, que arrancamos desde la oficina de empleo, o sea, con un proyecto que nació ahí, pero bueno, va creciendo, va creciendo, y gracias a Dios, de a poco ya, bueno, cada vez vamos mejorando el packaging, se va poniendo más lindo también, con todos los permisos autorizados, que es lo más importante. Silvana, por último, ¿redes sociales, número de teléfono para que la gente se contacte? Sí, el teléfono, el WhatsApp, 3834-766-6323, y el Instagram, y el Facebook, bueno, el Instagram es valleviejo-alfajores, el Facebook, valleviejo.alfajores, pero si no nos buscan en alfajores, valleviejo, nos encuentran. Gracias. Gracias. Gracias.